He andado por las mismas calles, siendo diferentes personas, viviendo diferentes vidas. No es difícil ver cómo tu día a día puede cambiar tan repentinamente, mientras todo alrededor se mantiene igual, estático, inmóvil, mientras sientes que estás atrapado, pero no tienes esposas, ni algo que te detenga, pero no puedes continuar, porque no sabes cómo hacerlo, no sabes a dónde ir, no sabes cómo actuar, no sabes cómo llegar a donde quieres, pero sabes que no quieres estar donde estás. No siento lo mismo Intento continuar con mi vida, pero con el pasar del reloj, noté que las cicatrices no sonaban, solo las ignoraba. Desde que no estás, todo es distinto Quiero convertirme en algo más que un corazón roto. Quiero continuar. Quiero descubrir. Quiero escapar. Quiero explorar. Quiero ser. Quiero decir. Quiero ser.